Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo 28, versículo 18 al 20, Jesucristo dijo, Id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor quiere que nosotros discipulemos a toda la tierra. No es solamente a tu familia, a tus vecinos, a tu barrio, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu estado, a tu país. No, Él quiere que discipules a toda la tierra. ¿Cómo puedo hacerlo? Por medio de la radio, por medio del internet, por medio de los portales, por medio de las redes sociales. Disipular a toda la tierra. Hacer discípulos significa formar gente para que enseñen la palabra de Dios. Enseñar, enseñar lo que Dios nos ha enseñado. Pablo discipuló y sigue discipulando a través de las sagradas escrituras. De las 17 epístolas que aparecen en la Biblia, Pablo escribió 14 epístolas. Y con ellas hemos discipulado durante 2.000 años y seguiremos discipulando. Disipular es enseñar la palabra de Dios a otros y enseñarlos a enseñarlas. Grandes hombres de Dios en la Biblia no discipularon y fue la tragedia. Sansón no discipuló. El gran profeta Samuel no discipuló. Job fue un santo. No discipuló ni siquiera a sus hijos. La casa le cayó encima y los disipuló y los aplastó a todos. Pero, nuestro hermano Pablo fue un gran discipulador. Jesucristo discipuló a 12 hombres. ¿A quién está discipulando usted? No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes. Y serán 10 veces mayores que antes. Gracias. 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 Gracias.